Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Con respecto a la ocupación de camas en el Hospital Respiratorio del Instituto de Previsión Social, el director de este centro asistencial mencionó que la sala común se encuentra a un 80% de su capacidad. En cuanto a capacidad, te puedo decir, en promediando tenemos un 80 a 90% por momentos ocupados la disponibilidad de camas comunes dentro del instituto. Es bien sabido ya que el mes de enero la terapia intensiva se mantiene en uso al 100% y la sala de reanimación que fluctúa también ya en un 90-100% en su uso. Hoy tenemos dos pacientes intubados, uno y otros dos con máscaras de alto flujo. Y también tenemos, por suerte, el compromiso ya desde la dirección de área interior. Estamos viendo para coordinar y poder aumentar también las camas de sala de reanimación en los próximos días. Entonces se está trabajando arduamente para nosotros dar una mejor atención a todos los que vayan ingresando, pero así también pedimos solidaridad de la gente para que se cuide. Tenemos que hacer un trabajo conjunto con la ciudadanía, respetar los protocolos, que esto está feo. Ahora por el momento estamos pasando, atravesando un momento bastante difícil y bueno, alertar a toda la gente de ello. Por ese motivo, profesionales de blanco y directivos del hospital respiratorio mantienen su mensaje a la ciudadanía en cuanto a la importancia del cuidado y el cumplimiento de las medidas sanitarias.